La Comisión de Seguridad junto con el Gabinete entregaron a la Asamblea Legislativa el documento que tiene las medidas especiales que se podrían implementar para el combate a la inseguridad que vive el país, donde destacaron una de ellas, el llamado a mil reservistas desempleados de la Fuerza Armada. Nos ha ordenado convocar a mil reservistas. En este momento estamos realizando una fase de localización de los reservistas. Me refiero a la reserva activa de los últimos años. Este no es una tarea fácil, puesto que algunos de nuestros reservistas ya tienen trabajo y queremos nosotros localizar a aquellos reservistas que están desocupados en este momento. Es decir, no los vamos a retirar de su trabajo, sino que los vamos a incorporar a las filas de la institución armada para darles un adiestramiento y posteriormente incorporarlos a las tareas de seguridad pública. Para que se pueda discutir un expediente tiene que entrar oficialmente el día de mañana a la sesión plenaria. Pero hoy, así como estamos hablando de medidas excepcionales, pues también como excepción, la Comisión va a revisar lo que ya hicimos. De tal manera que mañana vamos a ocupar hoy sí, en buena forma, el famoso no modificación de agendas porque va a entrar por el conducto de junta directiva, pero sí la dispensa de trámites. Según expresó la presidenta de la Asamblea Legislativa, es un acuerdo que tendrá todo el apoyo. El problema de la delincuencia amerita que todos nos enfoquemos a su derrota y que la población tenga confianza de que no vamos a permitir más impunidad, que se va a acabar eso, que tenemos a los dirigentes de los criminales en nuestras manos y sigan operando. Dichas medidas se podrán mantener en un tiempo de un año dependiendo de los resultados. Asimismo hicieron el llamado para las empresas de telefonías. Ya ayer conocíamos que la sala de lo constitucional había declarado, pues que era procedente, ¿verdad?, el establecimiento de las multas por las infracciones por parte de los operadores de telefonía celular que la ley establece. Y precisamente en estos días que se han iniciado las reuniones ya en unos centros penales, se han realizado requisas. El día de ayer se realizaron varias acciones. Una de las más relevantes, que dio resultado más positivo, fue la de Salco, en la cual en efecto hay un hostal que sirve para alojar a los visitantes que llegan a los centros. Pero además ahí se encontró alguna cantidad de droga también en el interior de la vivienda, ¿verdad? Será mañana que ya se tenga una respuesta final a las medidas especiales que se tomarán para el combate de la delincuencia. Con imágenes de Walter Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Avisión.